Pero comemos para quitarnos el hambre o comemos para disfrutar de lo que comemos? Yo te ponen un platín de esos pequeños, te comes eso, no te quita el hambre y por mucho que estés muy bueno... Por lo que veo... ¿Sabes enfadado al restaurante? Por lo que veo en eso moderno es un plato muy grande y un mejillón y medio. Un mejillón. O medio. O medio. Aquí vamos a comer o vamos a figurar con... Te iba a decir bobadas, pero no me equivoco. Bueno, y nuestros invitados, Alfonso, Paco... ¿Qué? ¿Hacer el nudo? ¿Saben hacer el nudo de la corbata? Con los ojos vendados. Yo no. ¿Con los ojos vendados? Sí. ¿Angelita? No. Pero nudo, no con estas pliegas que ponen ahora que parece un canal para correr el agua. ¿Cómo es eso? Un nudo liso, como tiene que ser un nudo guapo de San Pedro. De cháchara, me voy a cambiar, déjame ahí... Hacerle sitio, a Sergio. Dejame un sitio ahí, sí. Hacerle sitio para allá porque quiero que te eches tú para acá. ¿Quieres hacer el nudo de la corbata? No. Te dejo, si quieres, hasta chuleta. Eliges tú el nudo, pero de momento... Esta corbata, por ejemplo. ¿La más vistosa? Esta, la más vistosa, la naranja, sí, que me pega. Veranía. Pero escucha, escucha, no, no. Sí. Hásela aquí a Alfonso. Ah, no, es que no puedo las dos... Bueno, él le agarra mi chuleta. Hombre, que te vas a hacer un nudo, ¿alagre? No, yo tengo un sistema de hacer un nudo que tú no me vas a hacer. No, te lo tengo que hacer yo, te lo tengo que hacer yo. Permiso, Luisa. Permiso, Luisa. No, no, pero más bien, tienes que subir aquí. Te las verás con guía. Y es que ahora más hacelo yo, para mí. ¿Y a Paco quién se lo hace, cuando tienes que ponerse una corbata? Ahora consigo. Un amigo. Estás muy... ¿Tras amigos? Yo no... Es que no me gusta la corbata. Paco, tenés un poco de corbata. No, pero hombre, para las bodas, sí, eso sí que lo hagas. La pongo un momento y la... Me niego. Y la pongo en la cabeza. No, no, qué va, qué va. Me niego. ¿Cómo vas? Me niego por eso. Nada, Angelita. Esto es una mujer que nunca ha puesto corbata, ¿cómo va a hacer el nudo? Nada, ¿eh? Bueno, algunas hay, ¿eh? A ver, algunas hay. No quiero fracasar como con la plancha, ¿eh? A ver, tengo que ver con los largos, luego que luego me vas a dejar el rabito de detrás. Pero que estoy muy gorda, ¿eh? Está muy gorda. ¿Quieres una más fina? Espera, ¿eh? Las hay más finas. Que no tengo ningún problema, cambia si quieres. Como nos contaban. Y lo que te faltará será el tiempo. Anda, que eres grandón, venga, tira. Mira, a Alfonso le gustan las corbatas que llevan los jóvenes. Estilo seda, estilo seda, pero yo estoy mirando... Bueno, para ti porque eres nueva también, ¿eh? Venga. Pero no tengo falta de más. Yo me coquetezco la presentadora y hazte el nudo de la corbata. Es que tengo que estar todo bien controlado. No, 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 yo clavo los ojos en Alfonso y a ver si es verdad que los ojos han ciego. Quiero ver, y hay una presentadora fea aquí, que no la hay nunca. ¿Puede hacer el nudo de la corbata? ¿Qué ha dicho yo, no? ¿Quién ha dicho que el hombre no puede hacer dos cosas a la vez? Está haciendo el nudo. Dos no. ¿Cuál estás haciendo? Está haciendo el nudo. Bien una irregular, ya está el nudo. ¿Pero cuál estás haciendo? A ver. El doble, ¿eh? El doble. El doble. El de siempre. El que no tiene la canal aquí, ahí lo tienes. Eh, espera, 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 espera. No, no, que espera, ya está aquí para registrar algo. Bueno, pero luego el rabín, ¿cómo te ha quedado de largo? El rabín, como quieras, el caso es que quepan unos cuernos por aquí. A ver. Tienes donde quieras. A ver, a ver cómo ha quedado. No, no, pero hay que ponérsela. Un momento, a ver cómo quedó de larga. Pónsela. A ver, yo hago el... Tú no has hecho nada. Tú no has hecho nada, no tengo cara. Yo hago el final. Tú apreta ahí. Yo hago el final. Ahí, apreta. Ahí es verdad, ¿eh? Lo que dice... Tienes que aguantar por este, tirar por este. Bueno. El cuello. Ah, si pongo el cuello bien y todo, tiramos a mí, hombre. Voy a poder hacer demasiado bien. Bueno, vamos a dejar a Alfonso, que tiene además el micro ahí delante justo. Me da pena ver los nudos en la televisión, porque no saben hacerlos. Sí, no saben. Bueno, es que no por modos. Los que los hacen, los astres o quien sea, los novios, da pena verlos. Mira, ese es un nudo sin tener canales, como si fuese un tejado, pero este está hecho corriendo. Si te lo hago especial, pides un cuadro para llevarlo por el salón. Si te lo hago especial. Madre de cuánto se aprende de esta tertulia, Sergio. Pero tú y yo estamos todavía muy verdes. Es que hay media España diciendo que no sé planchar, pero nunca me lo mandaron más que esta vez. Pero nudos de corbata, sí. Nací de desnudo con los vanes en bolso. Ahí no tienes. Sergio, ¿qué te parece si vamos a que un experto nos enseñe a hacerlo paso a paso despacito? Porque Alfonso lo hace muy bien, ¿eh? Sí, pero ayer... Pero él lo hace solo sobre sí mismo. Te da cuenta que yo ni lo he intentado, ¿eh? Yo ni lo intento. Por eso, así que no lo aprendo. El sistema de Alfonso funciona, por cierto. Estáos atentos vosotros, ¿eh? Alfonso, Angelita y Paco, muchísimas gracias. Y hasta la próxima semana. Como siempre, por estar aquí con nosotros. Y estar atentos, porque el único que ha demostrado que sabe es este hombre, Alfonso. Así que no perdáis ojo. Y vamos a llamar, precisamente, Sergio a Faustino, que es nuestro experto de la tarde.